Dice, en una progresión geométrica, A7 es 64 partido de 81. Y la razón es 2 tercios. Y me dice, calcula el primer término. Me encanta esto. Me encanta. A ver, yo sé que el término 7 es el primer término por la razón elevada a 6, ¿no? ¿Vale? Entonces, A7 que es 64 partido de 81 va a ser A1, que es 2 tercios, digo 2 tercios, A1 que no lo sé, por 2 tercios elevado a 6. Entonces yo me cojo y hago 2 elevado a 6. ¿Cuánto es 2 elevado a 6? 64 y 3 elevado a 6 729 Y de aquí puedo despejar A1 fácilmente. Esto pasa aquí multiplicando y esto pasa aquí dividiendo. Queda que el primer término es 329 partido de 81 que casualmente es 9. Así que el primer término tiene que ser 9. ¿Cómo te ha quedado? Esto puede decir que esto es pin, pan, pin.